en la actualidad son muchas las personas que están optando por el uso de remedios naturales para el tratamiento de muchas patologías sobre todo cuando presentan malestares comunes como gripe y resfriado otros se recomiendan algunos remedios que en su parecer funcionan muy bien y aunque suenen asquerosos y extraños los probamos pero la pregunta que muchos aún se hacen es si en realidad funcionan en este vídeo te vamos a mostrar una lista de remedios caseros que las personas suelen recomendar para tratar ciertos malestares que nos aquejan si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios número 1 para los dolores un poco de bicarbonato en algunas oportunidades he escuchado a personas recomendar el consumo de bicarbonato de sodio cuando alguien está presentando dolores por infecciones en el tracto urinario y en efecto esto resulta ya que el bicarbonato de sodio disminuye la capacidad de reproducción de las bacterias evitando que se multipliquen en un corto periodo por lo que si estás presentando estos síntomas no está de más tomar un poco de bicarbonato de sodio diluido en agua para reducir el dolor como sé que tengo infección hay varios síntomas que reflejan la presencia de una infección en nuestro organismo y en el caso de la infección en el tracto urinario podemos presentar dolor o ardor al orinar cansancio urgencia frecuente al orinar fiebre temblores orina con mal olor presión en la parte baja del abdomen y una presencia rojiza o turbia en la orina y presentas alguno de estos síntomas es recomendable acudir de inmediato al médico para realizar una evaluación completa número 2 la miel y las cicatrices de acuerdo a la cultura popular la miel de abeja es buena para ayudar a cicatrizar y esto es totalmente cierto este alimento posee una enzima llamada glucosa oxidasa la cual al ser aplicada sobre una herida esta produce a nivel local una liberación de peróxido de hidrógeno esto evita que los tejidos adyacentes a la herida no se dañen y promuevan una mejor cicatrización porque salen las cicatrices las cicatrices son parches permanentes de piel que se forman sobre una herida producto de la curación espontánea del cuerpo cuando sufre una quemadura corte llaga o raspón estas con el tiempo se desvanecen pero no desaparecen por completo además en ocasiones suelen provocar algo de comezón número 3 adiós a las verrugas con cinta sé que alguna vez has escuchado sobre utilizar cinta para quitar las verrugas y pensaste que era una broma pero en realidad funciona esto de acuerdo al dermatólogo friedman quien asegura que debido a la irritación que ésta produce en la piel al arrancarla de golpe estimula nuestro sistema inmunológico permitiendo que este ataque a los virus que generan las verrugas número 4 pasta de dientes anti mosquitos entre las recomendaciones que siempre nos dan sobre remedios caseros para calmar las picaduras de mosquitos tenemos la de aplicarnos un poco de pasta sobre la picadura esto resulta muy efectivo gracias al aceite de menta que posee la pasta el cual le proporciona esa sensación de alivio ante la comezón incluso puedes aplicar hasta dos veces al día este tratamiento número 5 hinojo y comino para la indigestión entre los remedios naturales para calmar la indigestión tenemos que darle definitivamente un 10 a quien recomienda masticar estas dos especias estas poseen un efecto carminativo que ayudan a reducir los malestades producto de la indigestión así como los gases número 6 adiós herpes labial gracias te vamos amigos hay remedios caseros que en realidad muchos no aplican porque no creen en ellos y si eres alguien que ha pasado por un herpes labial y no aplicaste este remedio no sabes de lo que te perdiste el te posee flavonoides y cafeína los cuales ayudan a inhibir la proliferación del herpes simple en especial el té verde qué es el herpes bucal el herpes bucal es una infección que se produce tanto en la boca labios o encías producto de un virus de herpes simple provocando pequeñas ampollas dolorosas y sobre todo antiestéticas de acuerdo a las estadísticas en los eeuu la mayoría de las personas infectadas por este virus rondan los 20 años de edad número 7 el chocolate alivia la tos este remedio casero les encanta a mis hijos pues si el chocolate posee propiedades medicinales que ayudan a aliviar la tos este posee teobromina una sustancia que actúa de forma eficaz ante el malestar de la tos además se encuentra en cualquier producto de chocolate como el chocolate negro o amargo de lo saludable a la enfermedad muchas veces nos alertamos cuando estamos pasando por un episodio de tos sin embargo esta tos resulta ser algo importante para mantener nuestras vías respiratorias y garganta despejadas pero ojo una tos constante puede significar que estás enfermo por lo que te recomendaría asistir al médico lo más pronto posible número 8 cebollas contra la gripe aún no se ha comprobado la acción de la cebolla como un tratamiento contra la gripe sin embargo puede agregarle a un rico caldo de pollo que si te ayudará a limpiar tus fosas nasales hay muchos remedios caseros que no funcionan pero en esta ocasión te mencionaré sólo dos número 1 cobre contra las picaduras de abeja colocarse una moneda de cobre sobre una picadura de abeja es algo que muchos han catalogado como cierto pero en realidad esto es falso en realidad lo que sí es efectivo para esto es el gel de aloe vera este posee propiedades que ayudan a calmar la reacción inflamatoria de la toxina inyectada por la abeja y número 2 para el dolor de garganta regaliz la planta de regaliz y posee propiedades que ayudan a reducir la intensidad de la molestia del dolor de garganta pero por otra parte hay quienes sugieren los dulces de regaliz con este fin pero en realidad están equivocados ya que estos no poseen dichas propiedades curativas en remedios fácil 24 nos preocupamos por ti si te pareció interesante este material y desea seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo